Ya estamos aquí en el campo de lobos, todos los que hay listos para dar inicio Segundo encuentro de presa, vamos a tener el equipo aquí en el campo de lobos En la sede de lobos, recibiendo a las clases de cima a Ramos Que de todo momento a ocasión tenemos nuestro castillo guarido ¡No! 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 ¡ ¡Vámonos! ¡Échale a ver! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡P orienta! ¡Aferradores! ¡Aferradores! ¡Escaís! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Déjale que te vaya! ¡Echale la la! ¡Es esto! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Con todo Fátima! ¡Vamos Fátima! ¡Vamos Fátima! ¡Vamos Fátima! ¿Hijo de quién es? ¡Con confianza! ¿De quién es? ¡Venga 35! ¡Venga 35! ¡Confianza! ¡No es caminando, ¡es corriendo! ¡Vamos Fátima! ¡Fuerza defensiva! 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 ¡Fuerza defensiva ¡Corre! 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 ¡Fuerde! ¡Bien, rico! ¡Bien, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Una... 2... 3... 4... 5... 3... ...9... ¡Go! ¡Gracias! ¡Un pato abono, eh! ¡Que padre! ¡Qué padre! Manchadito el niño Derek, ¿eh? ¡Ah, corta lo castigo! ¡Voy a matar todo el que se me tumba! ¡Yo no te creo! ¡Vamos, señores! ¡Voy a matar todo el que se me tumba! ¡Ale, po, más! ¡Los, los, 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 los! ¡Voy a matar todo el que se me tumba! ¡Voy a matar todo el que se me tumba! ¡Voy a matar todo el que se me tumba! ¡Ale, po, más! 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 ¡Ale, po, más